Después de más de 20 años de no contar con un cuerpo de guardavidas, Cruz Verde Salvadoreña, seccional Santa Ana, cuenta nuevamente desde hace tres meses con un grupo de jóvenes voluntarios, preparados para realizar su loable labor de salvar vidas. Sí, el cuerpo guardavidas, como usted dijo, tiene como el del 94, ya no estaba circulando, hasta hoy que lo estamos tratando de levantar y ya tenemos personal para salir a excursiones, cubrir eventos. También el objetivo de nosotros es poderle servir a la comunidad tanto en excursiones, eventos que ellos hagan fiestas de matrimonio, donde siempre haya agua. Actualmente son 10 voluntarios los que forman parte de este grupo de guardavidas, quienes se preparan arduamente en las instalaciones del Complejo Deportivo Indes Santa Ana. Tenemos resistencia, velocidad, también hay otros dos nados adicionales que se hacen a los básicos de natación, que es el oversight, que es para sacar a una víctima, y el american crawl, que es el que se hace para no perder de vista a la víctima. Pues aquí estamos haciendo todos los tipos de estilos para poder, alguna emergencia, poder contar con todo el conocimiento para poderla llevar, resolver prácticamente más rápido. Es una gran responsabilidad que uno tiene, pero gracias a Dios nos ha dado el don para poder ejercer esto y hacerlo de la mejor forma para poder ayudar a las personas. Sí, pues la primera vez un poco nervioso, pero la verdad con la ayuda de Dios y con los entrenos, pues ahí vamos siempre. En esta persona fue donde hice tres rescates, es mi primera vez. Sí, ya desde que tú rescatas a la primera víctima te sientes más motivado a seguir adelante. Los entrenos se realizan los días sábados de 11 de la mañana a 2 de la tarde y pueden inscribirse toda persona que esté interesada en formar parte de este voluntariado. Acercarse aquí a la instalación de INDES, de un horario de 11 a 2 los días sábados y se llenan las fichas correspondientes para eso. Aquí se le explica que es fotocopia de DUI y NIT, si es mayor, una foto tamaño celula y llenar la ficha. Y si es menor, el permiso del papá. Posteriormente, más adelante, también se va a formar la escuela de guardavidas, de Cruz Verde, que va a ser desde una edad de nueve años en adelante. Y si usted viaja en excursión, a playas o balnearios, puede hacer uso de los servicios de los guardavidas de la Cruz Verde de Santa Ana. Y el proceso para ir a traer un guardavidas o reservar un guardavidas es por medio de nosotros, ya sea de 8 a 10, aquí en el INDES o en la base. El guardavidas es la persona entrenada para vigilar, prevenir y atender, brindando respuesta inmediata de rescate acuático y primeros auxilios de emergencia en aquellas situaciones de riesgo. Vaya para todos ellos nuestra admiración y respeto. Para Santa Ana TV Digital, Arely Parada.